Tenemos una relación que quién sabe para dónde nos lleve, pero estoy muy contento con ella. Y salió perdiendo. Él se tuvo que ir sin sus hijas, sin su familia. Me caía en la punta de la nariz esa mujer. ¿A poco pedante o qué? Me enamoró, me perdí, me perdí, me enamoré ese día. Y que yo me dediqué a mis hijas y a más de casa y me volví mega fresa, ya sabes, de café con las amigas y madre abnegada y esposa devota. Ha sido un reto, ha sido complicado y no ha sido fácil para mí. Y he tenido días que he dicho, ¿qué voy a hacer con mi vida? Todos sabíamos. Todos sabíamos en Sal el Sol, era secretito de Sal el Sol, pero fue hace poquito, tampoco tiene tanto. Mi propósito de vida o mi proyecto más grande era mi familia. Entonces, al sentir que fracasaba en ese proyecto, sentí que fracasaba como ser humano. La verdad que es una etapa que ha sido muy buena para mí, a la que le tenía miedo, la separación, como que todos, no estar solos. ¡Gracias! ¡Gracias!